Después de muchos años, Israel vive en paz. Salomón reina con sabiduría en un territorio muy vasto y con una gran cantidad de gente que, como dice el texto, eran como la arena del mar, imposibles de contar. Ahora tenemos que pensar que cuando llegas a gobernar, o como podríamos decir hoy, a administrar una empresa como esta, debes tener en claro la organización, con quienes vas a trabajar y el estilo de administración que deberás tener. Pero claro, hay que aceptarlo. Salomón tenía una gran ventaja en esto, ya lo había concretado en el anterior capítulo diciéndole a Dios que no podría hacerlo sin él y Dios entonces le llena de sabiduría. Y precisamente este regalo de Dios hace que la descripción acerca del equipo de trabajo de Salomón sea increíble. La organización era impecable y cada parte de la estructura trabajaba con un mismo fin. Esto hacía que las demás naciones alrededor respetaran mucho el reinado de Salomón. Algo que podemos resaltar en esto es que mientras en las listas de magistrados del rey David está en primer lugar el capitán del ejército, ese funcionario en la lista de Salomón está después de los que ocupaban cargos pacíficos de sacerdote, secretario y canciller. Así podemos ver la diferencia del momento en el cual estaba Israel y también de cómo Salomón pensaba guiar a su pueblo durante los siguientes años. Otro punto importante era la magnitud de los gastos del reino. Se dice que se necesitaban cada día 6.600 kilos de harina fina, 13.200 kilos de harina corriente, 100 ovejas, 10 toros de los más gordos, 20 toros alimentados con pasto, además de venados, gacelas, antílopes y aves bien gordas. Todo era al día y eran los 12 gobernadores quienes se encargaban de esto, uno cada mes. Se ha alcanzado a creer que la corte tenía entre 10.000 y 15.000 personas. El texto muestra cómo el reino de Salomón había alcanzado la extensión prometida a Abraham, Moisés y Josué. Esto demuestra claramente que Dios nunca se olvida de sus promesas, que mientras los hombres cumplamos nuestra parte, Dios siempre nos dará lo prometido. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia y gran capacidad para comprenderlo todo. El texto nos dice que fue más sabio que todos los eruditos de Mesopotamia y Egipto y que su fama se extendía por todo el territorio. ¿Lo recuerdan? Esto es el cumplimiento de una promesa en donde no solo tendría sabiduría, sino que sería reconocido por todo el mundo. Se dice que Salomón escribió 3.000 proverbios, los cuales tenían sentencias de sabiduría práctica conteniendo consejos virtuosos de buena moral y principios de vida. Es decir, que Salomón para la época era un gran influencer. Es más, se dice que escribió unos 1.005 poemas o como se le conocen en la Biblia, cantares, que hoy día siguen compartiéndose. En fin, Salomón estaba gobernando con las promesas de Dios, con la sabiduría que se le había concedido y con el corazón entregado a seguir la voluntad del Señor. ¿Te lo has preguntado alguna vez por qué le suceden cosas buenas a otros que a ti no? ¿Alguna vez has estado angustiado por las cosas que no salen bien o como querías que pensabas? Hoy podemos aprender que cuando ponemos a Dios en primer lugar y cumplimos nuestra palabra en guardar los mandamientos de Dios, tenemos el ejemplo del cumplimiento de la promesa de Salomón. Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros. Solo debemos dejar que su paz llegue y cumplir cada uno con nuestra parte. Soy Jorge André Díaz y esto es lo que mi Biblia dice en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 4. Nos vemos mañana con otro episodio.